El teatro musical salvará al mundo. ¿Crees que estoy bromeando? Mira lo que acabamos de pasar. La música trasciende todos los idiomas. Como ella, miles de personas llegaron desde tempranas horas de la mañana a las tequillas de Times Square. Su reapertura fue como el debut de una obra muy esperada. Adriana Aristizábal, de la Oficina Promocional de la Ciudad, explica el porqué. Representa que se le está dando una bocanada de oxígeno a este que es el corazón de la ciudad de Nueva York. Ciudad que fue epicentro de la pandemia y que, aunque ha visto mejoras, no baja la guardia, lo que recuerdan en la taquilla. Según las pautas, se debe estar vacunado, usar una máscara dentro de la casa de Broadway. También estamos rastreando los contactos de cada boleto que vendemos, haciendo que las cosas sean lo más seguras posible. Esas medidas imprimen tranquilidad entre los asistentes. Estoy súper feliz porque me encanta, me encanta el teatro y estaba deseando ya que abriese. Llevo una semana mirando por internet. Y los felices no son solo los espectadores, sino quienes emanan alegría desde la tarima, como cuentan estos directores y coreógrafos de Viva Broadway, que para el cierre de esta semana prepara un especial al sol latín. Cuando vemos nosotros mismos, lo que pasa cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos representados en las tablas, tanto para nosotros los artistas como para nuestra comunidad latina. Un evento que tiene lugar en el mes de la herencia hispana. Es para celebrar a todos nuestros artistas latinos que se encuentran dentro de los escenarios de Broadway. Y todo esto es para celebrar, para darles a conocer a nuestra comunidad que estamos siendo representados en lo que es Broadway. En 2019, Broadway produjo casi 2 mil millones de dólares y su reapertura se traduce en la reactivación de 97 mil empleos. La alegría de estas obras devuelve un poco más de brillo a la ciudad que nunca duerme. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.